Maestro Huito, a ver si me puede dar usted algún consejo para cantar la soleá. La soleá... La soleá es complicada, pero es buena y tal vez, porque, no sé, se necesita... ¿Dinerito? La soleá es muy complicada, la soleá es muy, muy complicada, porque tienes que estar siempre en lo alto del tiempo y del querido de los estados viejos. Y la petenera, que es que cuando la canto, como que tiene mucho bajillo, cuando la canto. La petenera suele tener bajillo, pero según, 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 según. La petenera no tiene tanto bajillo. Si te vas a pensar, la petenera es un cante flamenco, lo que pasa es que la antigua 17 tiene bajillo, pero no tiene bajillo ninguno. ¿Y la sevillana? Es muhamba. ¿O de sevillana? Pero bailar, yo es que la sevillana es para bailarla, para bailarla. Es muhamba porque... La sevillana puede ser un flamenco, si quieres, ¿eh? La sevillana es un flamenca. ¿Por qué puede ser flamenca? Porque según, según los orígenes, es de flamenco, pero dicen los hitos que es de flamenco. Pues bien, flamenco. Claro, la sevillana... Y la lumbita, porque a mí es que me gusta el barrio mucho. ¿Te gusta el barrio? Sí. Bueno, si te tengo que aconsejar... El barrio... ¿Te gusta el barrio? A mí es que el barrio, no sé yo... El barrio, el barrio ha vendido... Pues el barrio, el disco de oro y el disco de todo. Si es que... Si el barrio ha vendido por algo. Lo que estamos equivocados somos nosotros. ¿Qué es un fenómeno? ¿En serio? Genial. A mí me encanta. ¿Y la bulería de Jerez? La bulería de Jerez es complicada. ¿Pero de Jerez? No sé yo qué decirte. Jerez a mí es que no es... Hombre, Jerez hay mucho arte. Jerez, Jerez, te digo una cosa. Aquí no quiere Jerez, no quiere a su padre. Claro. ¿El fradito o la gitana? Claro, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Suscito? Ahí voy a comer ahora un restaurante que cada vez estando mi casa. A ver su mamá, que no pinta que no vea. Muy bien. ¿No? No sé. ¿Los queréis venir o qué? Eh... Sí, vamos ahora a mi casa a comer que lo invito yo al maestro. Sí, pero vamos a ver. Tú... ¿Cuántos días te estoy? Un segundillo. Yo me he traído 20 euros para comer, que es lo que vale el menú. 20... Te lo voy a llevar a comer. A tu casa. Que yo voy a sacar dos patrones de ustedes. Para que salga bien el premio de Jerez. Vale, vale. Llévatelo. Ya. Vente. Que tenía preparado un potaje con... Claro, un potaje con... Con milón. Y mucho al crey. Dale, claro. Claro. ¡Habrá lo mismo! Si me puedes dar un consejo para cantar La Soledad, que estoy trancado. La Soledad se tiene que cantar con mucha bursura y con mucho... No sé. Tienes que tener un poquito de arte. Tienes... Tienes arte. La Soledad. No, 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 no.